Varios funcionarios de la Corporación Ambiental del Meta fueron víctimas de un ataque en la zona rural del municipio de Uribe. La policía y el ejército les dio seguridad para que lograran salir de ese sector. Por este hecho, no se registran capturas. El ataque se registró cuando funcionarios de Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, se desplazaban en una camioneta por zona rural del municipio de Uribe y fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a bajarse del vehículo. Les quitaron sus pertenencias y huyeron. Dos hombres armados los abordaron, les obligaron a entregar sus pertenencias y se llevaron la camioneta a la que se transportaban, la cual la incendiaron kilómetros más adelante. Los funcionarios se encontraban inscribiendo familias campesinas que apoyan la conservación de los bosques. Por supuesto, desde la corporación rechazamos estos actos, que son un atentado contra la institucionalidad y esperamos a que se esclarezcan los hechos de este caso. Según las autoridades, en esta zona delinquen grupos armados ilegales que amedrentan a la comunidad con el fin de controlar el territorio y desarrollar actividades ilegales de deforestación y cultivos ilícitos.